Uno de nuestros compañeros en San Francisco, Chris Park, tuvo ocasión de asistir a la conferencia para desarrolladores de Google, Google I.O. Además, ha podido probar el nuevo sistema Android Wear en uno de los dispositivos que se presentaron, el LG G-Watch, que se repartió entre los asistentes. Esto es lo que ha visto hasta ahora. De momento, parece que Android Wear se basa completamente en las notificaciones. Los desarrolladores aún no se han puesto a trabajar fuerte con la SDK del sistema. Y de momento, todo son apps nativas. Google Maps, Google Calendar, Hangouts… Aunque cualquier aplicación que haga notificaciones push en un Android debería reproducirlas en el dispositivo. No hay soporte para imágenes de momento, aparte de las de Hangouts. Y tampoco hay cámara ni altavoz. Puedes recibir la notificación de una llamada y decidir si contestarla con el móvil o descartarla. También puedes contestar por mensaje, ya que sí que tiene micro aunque no sirve para hablar por teléfono. Cuenta con sincronización con el calendario, y este te muestra los próximos eventos y la hora en que tendrán lugar, además de ofrecer una cuenta atrás de los más cercanos. Todas las búsquedas por voz se basan en Google Search, o lo que es lo mismo, Google Now. De hecho, la interfaz es realmente similar a Google Now para Android o iOS. Los comandos de voz los interpreta con facilidad, sobre todo los más habituales, aunque la comprensión no acaba de ser 100% efectiva. Además, otro problema es que si tienes el móvil cerca, este también se activa con el mismo comando. Las direcciones con Google Maps son realmente precisas y cómodas. El reloj inteligente vibra cada vez que debes girar una calle y te ofrece información en todo momento. Google Fit está incluido en Android Wear. Dependiendo del modelo, cada reloj ofrece sus propias herramientas. En este, hay un podómetro que cuenta los pasos y te marca un objetivo diario. Si el dispositivo móvil que tienes es compatible con Bluetooth Low Energy, no existe un gran consumo de batería. Obviamente, el uso del reloj está pensado para ser muy puntual y, a medida que aumente la implicación de los desarrolladores, se convertirá poco a poco en un dispositivo de acciones rápidas más que tan solo un terminal que recibe notificaciones.